Hola amigos, estamos aquí otra vez con un nuevo challenge Y aquí está conmigo a mi derecha, Daniel Tapia, de regreso Y mi nueva invitada especial, Claudia Morales Entonces estamos haciendo hoy el Spicy Noodle Challenge No les dije esto a ellos porque creo que no se saben Pero este no es el más picoso Hay uno después de este, hay otro que está dos veces más picoso que esto Esta vez lo hicimos primero para empezar así como que el nivel 1, ¿verdad? Para ver qué tanto podemos aguantar Porque yo personalmente, o sea, con los hachiros Si los conocen, me enchilo como si no hubieran mañana Y este, entonces pues con esta, pues no sé, ¿verdad? Entonces por eso no decidí no encargarla de Times Two La más picosa porque pues queremos más o menos Tantearle el agua, ¿no? A los chayates Nosotras dos ya le revolvimos este nuestro platito Pero Daniel ahorita tenía la salsita arriba Y le va a mover así para que se vea todo Con ganations Tenemos nuestros vasitos de leche Por si este, necesitamos ayuda Esta vez también hay otro premio Que es Regresa el Oscar ¿Listos? Listo Sí All right, let's do this ¿Ya? Ya Oh, damn Oh, damn No No, no manches Yo no voy a poder Tú síguele, tú síguele No, está bien picoso ¿Ya me mareé? Ahorita, ahorita estoy viendo doble Y es mi primer... Mordida Oh, my God Me duele la garganta, pero sí puedo No ¿Duelen los labios? ¿Arden los labios la lengua? La garganta Se me hicieron burbujitas en la nariz Como cuando se te hacen en la garganta No, de verdad No, no aguanto A ver, échame tantito ¿Por qué no voy a echar? Tienes que no así solo No, no, madre ¿Cómo es? Es que no la tiene que echar Porque la gente se la tiene que comer así sola Tengo así Toda Así toda O sea, no puedo Me cae en mi ojo Pero tú eres mexicana Fue un fracaso en este challenge El challenge pasado casi ganaba, ¿verdad? No ¿La recordamos? A ver, ¿qué pasó? Patatosa Así que no Casi no No ganabas, cadastén No, esa está buena Pero no manches Era muchísimo chile Técnicamente, si tomas leche, pierdes ¿Te dijo algo? Ya la perdimos Liana ¿Qué te dijo? Ya tengo calor Ya perdiste Tiene leche Tiene leche I kind of want to Yo que sé, ya voy a seguir Mañana Chorita está ardiendo aquí Imagínense mañana Eh, salen ¿Qué dice el niño guata? ¿Tambaste leche? Yo? No, mañana te la salida Sí, me enchilé Ay, no, con su permiso ¿No quieres beber más leche? Tú primero ¿Cómo puedes desmayar? Call 911 Me están sudando los párpados Me haces los labios No, 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 no No, 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 no 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 No, no No, no, no No, 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 no A ver, cámara 5, ¿podría grabar aquí? O sea, estamos grabando. Y aquí me hizo reír. Y escupí toda la leche. Toda, por todos. A Daniel, por todo cayó. Ay, no, hasta el moco se me salió. Las de María, ¿no? Las de María. Las de María son las que se las sumergan. That struggle was real. Tercer lugar. Daniel. Primer lugar. ¡Claudia! Casi se lo acaba, la verdad. Mi respeto, sé, porque la verdad está picosísimo, pero así como que se echaron. Mañana, lo que sientes mañana, así va a estar el... Así te va a quedar también. ¡Claudia! Todavía como que estoy regresando de Marte porque estaba... Bueno, pues, como vieron, este... It was a fail of a challenge, not really. Ella comió más que nosotros, pero pues... Daniel y yo, la verdad que... ¿Qué? We fell, ¿qué dijo? Ya no, ya me voy porque ya no dice ni lo que estoy diciendo. Se me entumió la lengua, la boca, el tururu. Por todos lados ando en tu vida. Entonces, aquí la dejamos. Muchas gracias por ver. Nos vemos para la otra. Bye. Bye. No, si esto está picosísimo. No manches. Me... Me...